Las grandes ligas de béisbol inician hoy su primer paro laboral en 27 años después de que anoche terminara sin acuerdo la negociación colectiva entre los dueños de la MLB y el sindicato de jugadores. De este modo están en riesgo los entrenamientos de primavera, pero también el juego inaugural de la próxima temporada. En realidad se trataría de un paro patronal defensivo según el comisionado de la MLB, Rob Manfred, porque la visión de la asociación de jugadores amenazaría la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos.